de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de declaraciones por parte del diputado ante la asamblea nacional por la mesa de la unidad democrática Luis Florido quien aseguró que la iniciativa por parte del presidente Nicolás Maduro de una asamblea nacional constituyente es una jugada sucia y que la van a impedir trasladándose a miraflores continuarán las acciones de calle por parte de la mesa de la unidad democrática está de respuestas contundentes por parte del gobierno nacional para generar cambios en todo el país información destacada a A esta hora que nos presenta la www.noticiasbarquisimeto.com. Nosotros avanzamos con más temas en materia regional. Director de Salud en Lara aseguró que el paro de médicos es ilegal. Declaraciones realizadas por el director sectorial de salud en la entidad Larenza, el doctor Ruy Medina. Ante el paro de médicos que se viene realizando en toda la entidad, se pronunció y aseguró que estas acciones son ilegales. Y destacó que como médico venezolano, el vela por la salud de cada uno de los pacientes que necesitan de este servicio. Por lo cual, también destacó que el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda en ningún momento ha cerrado sus puertas a todos aquellos que necesiten de este importante servicio. Sin embargo, lo más destacado de sus declaraciones es que no apoya este paro realizado por el Colegio de Médicos en el estado de Lara, ni tampoco las acciones que se han venido realizando en donde se les suspende de una u otra forma el servicio de salud a cada uno de los ciudadanos. Informaciones en materia regional y avanzamos con otra destacada. Es que paro sin fecha de regreso, transportistas en Lara se encuentran en asamblea permanente sin saber cuándo regresarán a las calles. Un tema que genera gran preocupación en cada uno de los usuarios debido a que no encuentran cómo trasladarse a sus diferentes destinos ante el paro realizado por el sector transporte. Ante ello, el presidente de la Federación Nacional de Transporte, Erick Zuleta, se encuentra en Caracas en reuniones con miembros del gobierno nacional para buscar soluciones a esta problemática. Desde el sector transporte plantean que son más de cinco meses o un aproximado de cinco meses en donde Funtur mantiene la deuda en referencia al pasaje estudiantil. También son otras exigencias que presenta el gremio, tanto que se le entregue los repuestos que ellos necesitan para continuar brindando el servicio. También la seguridad, entre otros puntos destacados. Ante ello, el paro continúa presente en el estado Lara. Informaciones destacadas. Avanzamos con otra regional. Y es que gritos desesperados de vecinos de las Trinitarias a los guarimberos aseguran que detengan ya la violencia. Son diversos los focos que se han presentado en el sector del este de la ciudad de Barquisimeto, específicamente alrededor de las Trinitarias, donde hay un conjunto de edificios que se han visto afectados, los habitantes de dichos edificios se han visto afectados por estas guarimbas. Nosotros en este momento cambiamos de tema. Vamos con uno nacional. Y es que el director del Banco Central de Venezuela, Pedro Maldonado, detalló este miércoles los resultados de la primera subasta realizada por el nuevo sistema cambiario DICOM, en el que señaló que fueron adjudicados más de 24 millones de dólares entre personas naturales y jurídicas. El día jueves pasado, el jueves 25, se declaró abierta la primera subasta, la cual fue cerrada el día viernes 26 a las 6 de la tarde, y el día de ayer se hizo el procedimiento de corrida de la subasta respectiva a través del mecanismo económico-tecnológico que se diseñó a tales efectos. En consecuencia, el día de hoy debemos anunciar al país que esta primer subasta se resolvió como una subasta de tipo ordinaria, lo cual nos genera una gran satisfacción, porque esto es una indicación inequívoca de un proceso de recuperación económica que estamos iniciando en el marco de la agenda económica bolivariana. Esta subasta ordinaria que se resolvió el día de ayer, da cuenta de que la oferta disponible consiguió y logró solventar la demanda de divisas a un tipo de cambio que se encuentra dentro de las bandas que estableció el Banco Central de Venezuela en las semanas pasadas. Es decir, el tipo de cambio resultante de esta subasta del día de ayer se resolvió a 2.010 bolívares por dólar, estando en consecuencia de ese tipo de cambio entre el límite superior y el límite inferior que el Banco Central de Venezuela estableció como las bandas móviles monitoreadas para este tipo de subasta. También debemos resaltar, si pasamos la lámina, que en este procedimiento de subasta que se corrió el día de ayer, se está adjudicando 24.102.981 dólares, donde 22.945.000 dólares corresponden a 776 personas jurídicas adjudicadas y donde 1.157.887 dólares corresponden a 3.054 personas naturales que realizaron su postura ante el sistema informático. También tenemos que del total de la demanda realizada por las personas naturales jurídicas se logró satisfacer un 55% y queremos destacar que dentro de las personas jurídicas se logró satisfacer el 59% de la demanda realizada por las personas jurídicas. En estos momentos cambiamos de tema y lo hacemos con informaciones a nivel regional y es que el director de la Policía del Estado, Lara Rafael Mirabal, aseguró que a propósito de la materia de derechos humanos, los funcionarios pertenecientes a la policía de nuestra entidad recibieron capacitación por parte de la Defensoría del Pueblo para que sepan afrontar las diferentes problemáticas en cuanto a las situaciones violentas que se presenten. Enmarcados en la transformación policial, funcionarios del Cuerpo de Policía del Estado, Lara, recibieron inducción en materia de derechos humanos, esto con el propósito de que los mismos apeguen sus actuaciones a la Constitución. Los primeros pasos que están mudando en esta transformación, en el marco de la transformación del Cuerpo Policial del Estado, Lara. Me he enfocado inicialmente en la capacitación de nuestro personal, de recursos humanos, hombres y mujeres vestidos de azul de acá del Estado, Lara. Estamos empeñados inicialmente en darle una capacitación, y en este caso en relación a la actuación policial enmarcada con los derechos humanos. Bueno, sí, he dado este foro, lo estábamos llevando a cabo, el primer foro, para que nuestros policías estén apegados a la ley, que sepan cuáles son los ordenamientos jurídicos que le dan la potestad de ser autoridad, y que también comprendan y entiendan que también en el ejercicio de sus funciones tienen que acatar también y embarcarse a los derechos humanos de la ciudadanía. Este es uno de los primeros pasos que estamos dando en la transformación, de este Cuerpo Policial, al cual me han dado las instrucciones enmarcadas en la búsqueda de la paz en nuestro país. El Mayor General Néstor Rebón Torres, Ministro Popular para la Interior, Justicia y Paz, me ha encomendado que nos aboquemos al personal, al recurso humano, para mejorarles así su unidad como policía, para mejorarles su condición socioeconómica, y la parte académica, capacitación, es una de ellas las que estamos empeñados. Finalmente expresó que una de las metas de esta nueva transformación es ir reivindicando la parte socioeconómica del cuerpo policial. María Ángel Colmenares, Noticias Barquisimeto. Continuando en este tema, la defensora del pueblo en el Estado Lara, Elba Iris Rodil, calificó como exitosa la intervención realizada al Cuerpo de Policías del Estado Lara, asegurando que esto es una iniciativa positiva para mantener el orden en toda la entidad. Tras evaluaciones generadas por la Defensoría del Pueblo entre el Cuerpo de Policías del Estado Lara y la ciudadanía, existe una desconexión. A su juicio es necesario que los funcionarios sean receptores y emisores de las necesidades que mantiene Barquisimeto. Lamentablemente, en estos últimos años hemos evaluado como Defensoría una desconexión del cuerpo policial con el pueblo. Esperamos que estas nuevas autoridades conecten la Policía del Estado Lara con el pueblo, con sus peticiones, con sus reclamos, que los funcionarios en este nuevo proceso de formación rescaten la ética y la moral y que den respuesta a las comunidades. El éxito de este nuevo comando, de estas nuevas autoridades, es el éxito del pueblo, es el éxito de los funcionarios y de las funcionarias que prestan su labor y que además lo tienen, hay muchos que tienen muchos años que han entregado su vida para resguardar la seguridad de los larenses y estoy segura que ellos ven con optimismo que esta nueva etapa, vamos a llamarla desde ese punto de vista, esta nueva etapa de la Policía del Arco. Yo creo que tienen que verlo con optimismo. Lo ve, tiene que verlo el pueblo, tenemos que verlo las autoridades, tienen que verlo también los funcionarios policiales. Porque bueno, porque es una, a lo mejor habrán cambios, a lo mejor habrá resistencia a los cambios, unos estarán de acuerdo, otros no estarán de acuerdo, pero a la final lo que buscamos todos y todas es precisamente que la policía cumpla con su deber, cumpla con su misión, que dé la seguridad y brinde la seguridad al pueblo. Bueno, pues esto está iniciándose, pero ya ver que apenas a unos días de haber tomado el cargo las nuevas autoridades, convoquen a los funcionarios y convoquen a la Defensoría del Pueblo para iniciar un proceso de formación, ya da pista de lo que va a hacer de ahora en adelante la nueva Policía del Arco. Dichas declaraciones fueron emitidas en el Foro de Derechos Humanos, donde los funcionarios policiales recibieron capacitación y orientación ante sus actuaciones. Maríngel Colmenares, Noticias Barquisimeto. En materia internacional, el Papa Francisco realizó un llamado a todos los países del mundo y a todos aquellos que creen en Dios a que mantengan firmemente sus valores para de una u otra forma cambiar las diferentes problemáticas existentes. El Papa Francisco aseguró hoy que sembrar amargura y perplejidad no es cristiano e instó a los fieles a derrochar esperanza con los más necesitados durante la catequesis que pronunció en la Audiencia General en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Francisco llamó a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro a derrochar esperanza con los descartados, necesitados y los que más sufren. Además, Francisco centró sus palabras en la esperanza cristiana, que definió como un viento que nos empuja hacia adelante y que no permite el conformismo ni los pueblos sedentarios. En este momento nos corresponde hacer una pausa. No se aparten que al regreso avanzaremos con más informaciones destacadas de las últimas horas.